Hola amigos, aquí estamos para nuestro tercer video de vectorización automática. Esta vez vamos a usar el programa Adobe Illustrator. Este es nuestro tercer video y creo que este será el último. No creo que exista alguna otra opción de vectorización, yo creo que sí hay en varios otros programas. Pero me quise enfocar en estos tres porque el número uno son los más comunes y el número dos los más fáciles de usar. Así que bueno, tenemos, creamos un nuevo documento, formato A3. Ya, aquí tenemos nuestro archivo vacío. Se escucha de fondo como chirrea mi disco duro, creo que. Voy a ver que vale un poco de mantenimiento. Bueno, tenemos nuestro archivo vacío. Vamos a colocar nuestra imagen. Nuestra imagen. Joker. De la misma forma en el otro. Ahí está. En Illustrator tenemos la opción de, para virtualizar automáticamente, se llama Calco. Calco de imagen. Según su configuración de Illustrator, probablemente le sale acá arriba una, 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 la ventana, perdón, la barra de herramienta acá arriba. A mí me parece al lado. Entonces tenemos, acá está la opción, Calco de imagen. Con la imagen seleccionada, le damos clic a Calco de imagen. Y acá tenemos, estas opciones que nos pregunta. Tres colores, bueno, a simple vista. Y nosotros ya lo habíamos visto anteriormente. Creo que tenía seis colores. Dos verdes. Un rojo, un gris, un blanco. Y un gris oscuro. Podemos vectorizar a seis. Pero la, pero puede que nuestro programa nos, no nos da un error, sino que nos tome, erróneamente, un pequeño píxel que, que haya por ahí entre medio de otro color. Y lo tome como color y no elimine algún otro color importante. Entonces irse a la segura podría ser a 16 colores o foto de baja fidelidad. O foto de baja fidelidad. Vamos a probar primero, a 16 colores. Cómo funciona, cómo se ve. Ya, a ver. El proceso es bastante rápido. Podemos ver, a simple vista que, nos dejan los píxeles. Esos pequeños puntos son los píxeles que nuestro programa toma como un borde, de alguna forma, y lo hace aparecer como un píxel. Es que si, si lo pongo a foto de baja fidelidad, a ver si. Creo que le había cliqueado eso. ahí queda con una foto de baja fidelidad podemos ver que los píxeles que han quedado marcados desaparecen el resultado es bastante bueno una jota, esa es una jota y acá lo sirvo ¿cómo podemos poner foto de alta fidelidad? pero les voy a mostrar que en esta opción casi siempre marca demasiado la píxeles entonces quedan unos puntitos por todo el documento que no estropea en nuestro resultado aquí podemos ver aquí hay un píxel a eso me refiero este píxel es así que se ha acabado así con esos esos puntos S, S, S S nos toma otro color y además nos da una presentación no muy buena me refiero a que en el momento de imprimirlo las personas que lo imprimen en vinil en el corte lo cortan en vinil textil esa parte le van a le van a haber problemas ese ese vector claro van a tener que editar mucho la imagen antes de procesar así que vamos a retroceder podemos ver que en fotos de baja fidelidad esos esos puntos ya desaparecieron vemos acá donde estaba anteriormente esta parte la detectaba como un punto ya no está y vemos nuestra imagen que este sería el resultado de la vectorización automática siempre tienen esas opciones para probar su imagen yo siempre recomiendo para la vectorización automática las fotos de baja fidelidad porque por lo que ya vimos anteriormente que la foto de alta marca demasiada la diferencia entre un píxel y otro entonces si se nota mucho un píxel en una esquina lo va a aislar como si fuese un vector por separado y le va a dar un tono un poco más oscuro un poco más claro y y vamos a tener problemas después para corregir nuestro vector foto de baja 16 colores no me gustó mucho el resultado así que nos quedamos entonces con fotos de baja fidelidad esto lo vamos a guardar archivo y yo que este es ahí lo mismo virus trayector 8 fuentes ok y listo bueno en nuestro siguiente video vamos a comparar los tres vectores a ver en cual se aprecian mejores resultados hasta la próxima vamos a ver vamos a ver